Esa mañana señores, en Turistiano con Sergio, 6 de la mañana, este, vaya que noche, vaya que noche, esta vez ha sido como una aventura bastante extrema y en verdad ha sido extrema, espero poder contarles otro momento, algo que sí que quiero mencionar de este lugar, que si tiene baños y eso le da un plus, si tiene baños y eso está genial, porque, pues sí, uno puede venir tranquilito y estar vergón, así que les hago un video más tarde explicándoles cuál fue nuestra aventura, porque tengo que encender el fuego para poder hacer el desayuno, todavía tenemos carne, todavía hay chorizos, ahí tenemos frijoles, café, la verdad que tenemos provisiones todavía, así que eso lo van a ver más adelante. Quiero mostrarles un poco, bueno, mostrarles que ya encendí el fuego, mostrarles que fueguito ya hay, para cocer el guiso, fueguito ya hay, eso es lo de vergón. Quiero mostrarles, quiero mostrarles cuál es como el lugar de acampar, como ustedes pueden ver, tocó que llovió prácticamente toda la noche y pusimos una carpa encima de las dos tiendas de campaña. Ahí se pueden observar, ahí está la tienda de nosotros, ahí está la tienda de mi carnal, le pusimos esta carpa azul y debido a que más el viento, más la caída de agua de la cascada, este lado de mi tienda de campaña se estaba mojando, así que le quitamos la cubierta y la pusimos de este lado como para tener, que nos proteja del agua que salpica la cascada. Me dicen que las cascadas, y yo lo había visto en los videos, son de color turquesa, tirando la turquesa vaya, debido a la tormenta, ayer parecía una cascada de horchata, pero hoy, hoy por la mañana, vean, el color no es turquesa, pero tampoco es color horchata, o sea que más tardecito ojalá ya haya aclarado un poco más el agua para poder darnos un chapuzón. Ahorita no me quiero meter, soy bien honesto, tengo frío, pero me dijeron también que a un costado, digamos que esta es como la entrada principal, aquí es donde la gente pone sus tiendas de campaña, y me dijeron que te puedes cruzar el río y hay un sendero que va por ese lado, que te lleva hasta la cima de la cascada, dicen, dicen que así es, pero no estoy seguro, quiero ver si es verdad. Ya encendí el fuego, mis amigos siguen durmiendo, mis hijos siguen durmiendo, solo mi esposa se ha levantado, y me gustaría un par de tomas épicas desde arriba, la verdad que sí, fuera interesante. Así iniciamos nuestra travesía, ya me mojé las botas, fíjense que voy por una misión especial. Ayer tuve la oportunidad de conocer a un señor que es escritor y poeta, él se hace llamar el poeta del mar, entonces vamos a, nos dijo de que él había podido encontrar un sendero que te lleva a la orilla de la, arriba de la cascada, y eso es lo que queremos hacer en esta mañana. Va conmigo mi hijo mayor, porque los demás, este, aún duermen, aún están dormidos, pero, como ustedes pudieron ver en el video, yo ya les dejé el fuego encendido, así que este, me puedo ir tranquilamente, y eso que es vos, las chocitas que son, ah, para cocinar, ándale, es para cocinar, bueno, pues vamos a iniciar, para que se mantenga la fogata. Que vergonbo, mira, vamos a iniciar un pequeño, una pequeña caminata, senderismo, temprano por la mañana, 6 y 20 am, este, como dije, solo va mi hijo mayor conmigo, y vamos a ir, señores, vamos a ir, la misión es llegar a la cima de la cascada, porque me dijeron, si hay un sendero, si se puede llegar, así que vamos a ver si es cierto. Máje, hay otro rayito aquí, mira, ¿escuchá? Máje, hay otro rayito, yo creí que solo era esa. Sí, este está menos color rachata, pero. Ajá, y este está como más bonito. ¿Será este el sendero, Tito? Sí va. Yo creo. Vean. Porque se ve que va hacia arriba. Sí, porque se ve que va hacia arriba, bueno. No, no, aquí va. Con cuidado que aquí se ve que está a punto de caerse, mira. Fíjate donde pones los pies. Lo único que, ayer, a las personas que me dijeron que habían logrado subir, no les pregunté en cuánto tiempo, solo me dijeron que si habían subido. Así que, no sé cuánto nos vamos a tardar, ey. Otra cascada. ¿Ah? ¿En qué? Otra cascada. Hay otra cascada, ya miren, ve. Acá ya se ve más bonita el agua. Más clarita. Es el otro sendero, fíjate, aquí va recto. Bueno, vamos a tener que ir a experimentar. Vamos a seguir caminando. Uh. Esta sudada me va a caer buena hoy temprano por la mañana. No, pero ya vamos bien alto, ya. Ya vamos alto, fíjate. Sí. ¿Te imaginas? Si ya fuéramos hallando unos chamanes arriba de la cascada, haciendo un ritual. Mi báculo se trajo. Ya se oye menos la cascada. Cuidado, ma. Cuidado, ay, 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 me caí, co. Cuidado, hijo, me voy a caer, ma. Cuidado, ay, 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 ay. ¿A qué será algo? ¿Coronar? No sé. Señores, tengo el placer de presentarles a todos mis seguidores. Guachen, el turisteando con Sergio se vino hasta la cima de la cascada, el Chorrerón. Y aquí está listo, uso. Y aunque usted no lo crea, habemos llegado. ¡Habemos llegado, señores! En la cima del Chorrerón. Habemos llegado. ¡Oh! 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 El poeta de la Vagancia ha llegado. ¡Uh! ¡Majen! ¡Qué vergón está aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡Llegamos! ¡Qué vergón! ¡Hemos coronado! La verdad que está bonito. Está bonito el lugar. ¡Ey! Está vergón. Con cuidado. No te hagas muy a la orilla, hijo. ¡El mero chinque! Allá está mi carnal. Allá abajo, ve. Allá está el chinque allá abajo. Ya viste que es bien rápido subir. Tenés que venir. Bueno, señores. Hemos llegado. La verdad que... ¡Qué lugar más bonito! ¡Qué lugar más bonito que original! El tipo de roca que hay también, mirá. Mirá qué tipo de... De masa rocosa. No, hombre. ¡Qué genial se siente! Mira, la caminata ha nacido extrema. Bueno, un poquito, digamos. Nos hemos tardado aproximadamente 15 minutos en subir. Así extrema, extrema, no. Pero sí porque hay... Veamos. Del 1 al 10 yo digo que la caminata tiene un 8. Porque hay una zona donde es bien liso. Y tenés que dar grandes pasos. Pero en términos generales, vale la pena poder contemplar. Es la palabra. Poder contemplar. Vean. Rodeado de la naturaleza. Y al fondo... Yo no sé si es Honduras o todavía es El Salvador. Pero los que sí... Los que ven mi video podrán apreciar que pasamos como un puesto de militares. Donde te preguntan qué onda, qué vas a hacer y todo eso. Así que este... Y la señal de celular aquí dice de bienvenido a Honduras. Así que no hemos podido estar comunicados. Porque la señal no está en nada. Bueno, pues. Toca que regresar. Hoy sí ya tengo hambre. Ya estuvimos acá con mi hijo que me hizo barra. Estuvimos apreciando las vistas. Está genial. Ahí comentando cómo la hemos pasado. Como dije, una aventura bastante extrema. Pero... Hay que bajar porque ya tengo hambre. Este... Ojalá no se haya acabado en la madera. Porque sí. Un cafecito. Un pedacito de carnita. Tortillita tostada. Frijolitos. Ah, tenemos cuajada. La verdad que... Nos esperan. Varias cosas ricas todavía. Así que... Démosle con todo. De nuevo para el campamento. Cabal, un desayuno de campeones. Hay que pasar comprando cuajada cuando vayamos de regreso. Para llevar para la casa. No, pero lo principal es echar gasolina. ¿Ah, sí? Pues la voy ya casi no anda gas. Y me imagino que la diablo sí anda también. Sin gas. Ojalá logremos salir de aquí. Es que la regamos, mira. Era de haber parado... En gotera. En gotera. Haber fuleado ahí. Sí. Pero yo me confié. No, pero... Yo decía que... Si logramos salir de acá... Ajá. Lo demás es bajar. Aquí va el sendero, maje. Aquí está el sendero, ¿no lo ves? No. ¿Se perdieron? Sí. ¿En serio? ¿Cuál es el mojón? ¿Ah? ¿Cuál es el mojón? ¿Cuál es el mojón? Allá. No viste que... La cascadita chiquita. Ajá. Hay un puente, hay una grada para nuestro avión. Y ahí está el mojón de henduro. ¿En serio? No. No te da que se desee. ¿Qué? No baje, si te desee. ¿Que no baje? No se queremos ir allá. ¿A dónde? Vamos pues, vamos con ellos, Tito. No, de regreso. De regreso.